Uno de los conductores de SAIL el sol que más cuida su físico es Roberto Carlo y por ello al compartir una sexy foto en donde marca su gran virilidad llamó la atención de sus seguidores y encendió de inmediato el Instagram. En la sexy imagen se puede ver su trabajado cuerpo, sus marcados y musculosos brazos pero sobre todo que está muy bien dotado. Por lo anterior, sus fans lo llenaron de piropos subidos de tono. Gracias por ver el video.